En las vastas extensiones del planeta rojo, Marte, donde los rovers de la NASA, Curiosity, Opportunity y Perseverance, han explorado incansablemente, se revela una belleza única en sus colinas y montañas. Estas majestuosas elevaciones, aunque no alcanzan las alturas descomunales de las montañas terrestres, poseen una grandeza propia que cautiva la imaginación y despierta la curiosidad de los exploradores espaciales. El rover Curiosity ha escudriñado los paisajes marcianos con ojos electrónicos, revelando colinas escarpadas que se extienden hacia el horizonte marciano. Las cámaras de alta resolución del Curiosity han capturado la delicadeza de las formas y la textura de estas elevaciones, mostrando la armonía entre la rugosidad de las rocas marcianas y la suavidad de las dunas de polvo que las rodean. Por otro lado, el Opportunity, con su incansable espíritu explorador, ha revelado las delicadas curvas y crestas de las colinas marcianas a través de imágenes que parecen pinturas de un artista cósmico. En estas colinas, los tonos rojizos del suelo marciano se mezclan con las sombras cambiantes, creando un espectáculo visual que inspira asombro y reflexión sobre la vastedad del universo. Ahora, con el reciente aterrizaje del rover Perseverance, las vistas de las colinas y montañas de Marte continúan asombrando a la humanidad. Las imágenes enviadas por Perseverance revelan nuevas perspectivas de estas formaciones geológicas, ofreciendo una visión más completa de la topografía marciana y sus misterios aún por descubrir. En cada imagen, en cada roca erosionada y en cada cresta distante, se encuentra la huella de la historia de Marte. Una historia que espera ser desentrañada por la perseverancia y la determinación de la exploración espacial. Las colinas y montañas de Marte, testigos silenciosos de los millones de años de evolución del planeta, continúan siendo una fuente inagotable de inspiración y asombro para aquellos que buscan comprender los secretos de nuestro vecino cósmico. En las páginas del cosmos, las colinas y montañas de Marte se alzan como testigos mudos de la vastedad y la grandeza del universo. A través de los ojos electrónicos de los rovers de la NASA, Curiosity, Opportunity y Perseverance, estas formaciones geológicas cobran vida, revelando su belleza singular y sus secretos ancestrales. Cada imagen capturada, cada detalle escrutado, es un tributo a la perseverancia humana y al deseo eterno de explorar lo desconocido. En estas colinas, encontramos más que montañas de polvo y roca. Encontramos la esencia misma de la exploración y el descubrimiento, la chispa de la curiosidad que arde en el corazón humano. Que cada colina y montaña de Marte nos recuerde que incluso en los confines más remotos del universo, nuestra capacidad de maravillarnos y soñar nunca se extinguirá. Estos datos, recopilados con precisión y minuciosidad, nos revelan la complejidad de la geología marciana y nos ofrecen pistas valiosas sobre su pasado y su potencial futuro. Cada medición de temperatura, cada análisis de composición química, nos acerca un poco más a comprender la dinámica de este planeta rojo y a explorar las posibilidades de la vida más allá de nuestro propio mundo. Que estos datos no sólo nos despierten la curiosidad científica, sino también nos inspiren a seguir adelante en nuestra búsqueda de conocimiento y descubrimiento en el vasto universo que habitamos. Si te gustó este vídeo dale like, suscríbete y compártelo en las redes sociales. Un abrazo cósmico a todos. Esta animación la realizó la NASA. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias. 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 Gracias.